Hola amigos, ¿cómo están? Quiero enseñarles este proyecto que estoy haciendo porque ahora que son vacaciones es de ley que mis sobrinos tendrán todos sus juguetes tirados, entonces lo que voy a hacer es fabricar unos tipos como baúles para que ellos puedan organizar sus juguetes. Lo mejor de esta idea es que aparte que es fácil, es rápida y sobre todo que es muy económica de hacer. Para ello voy a utilizar estas rejas de plástico que son rejas de frutería, son muy fáciles de encontrar y sé que ya muchas personas tienen en su casa. Creo que algunos los conocen todavía como guacales de plástico. Estos he visto que hay en diferentes alturas, en diferentes anchos. Yo conseguí estos que está genial porque hay uno que es más grande que otro, entonces esto me va a ayudar para que el pequeño haga la función como la tapa. Lo que voy a hacer primero es perforarlos a la misma altura uno arriba del otro. Esto lo voy a hacer con el taladro porque aquí es como los voy a unir. Si no tienen taladro no hay problema, pueden utilizar algunas tijeras con la punta de las tijeras, simplemente es hacerlo con mucho cuidado. Y esto los voy a unir entre sí con esto que conocemos aquí como cinchos. Estos se encuentran muy fácilmente en todos lados. Voy a poner uno en cada lado y esto hará como digamos como la función de lo que son las bisagras. Ya que haya puesto los dos, yo opté por pintarlo. Voy a utilizar este aerosol que es de pinturas acuario. Simplemente lo hago para darle más vista. Además que estos guacales que yo conseguí, pues estaban como que manchados, entonces como se veían muy feos, opté por pintarlos. Pero he visto que hay algunos guacales que vienen en color verde y se ven muy muy bonitos. Solamente que estos no conseguí. Como muchos juguetes son pequeños, yo opté por ponerle en la parte de adentro este como tipo canasto de tela que tenía aquí. Si ustedes no tienen con qué ponerle adentro, pueden incluso poner una caja de cartón o ya si lo quieren hacer más pro, lo pueden forrar con tela. Digo, esto yo lo hago porque como les repito, hay muchos juguetes que son muy pequeños y se pueden salir fácilmente por la reja. Y ya por último solo queda personalizarlo de acuerdo a los gustos del niño, ya sea con listón, con figuras con foamy o lo que se nos ocurra. Y así queda ya listo mi primer baúl para mis sobrinos. Es una idea que como ven, es rápido, es fácil de hacer, sobre todo que esto no te lleva mucho tiempo y además que te saca mucho de un apuro porque pues no tienes que invertir mucho dinero y solamente es para que los niños puedan ahí estar organizando sus cosas o incluso también lo puedes hacer para ti, ya sea para guardar botellas, ropa sucia, etc. Si te gustó, ya sabes, regálame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito. Yo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.